¿Qué es la satisfacción de nuestros clientes con el servicio? ¿Qué es la satisfacción de nuestros clientes con el servicio? ¿Qué es la satisfacción de nuestros clientes con el servicio? Tenemos tres familias básicamente, donde una familia es prepago, donde una familia es control, donde tenemos el control 69, 79, 99 y 149, donde básicamente es una factura por ese importe mensual donde nosotros acreditamos. Acreditamos ese importe más una adicional, dependiendo del plan. Y luego el set de plan, la familia PRI, donde está realmente nuestro caballito de batalla, que es la radio ilimitada. Y después, dependiendo del plan, son con distintos buckets de minutos y todos ellos le podemos aplicar la función stop no stop. Por lo tanto, con todo esto que estamos comentando, realmente somos, a pesar del mercado súper competitivo, como decía, con alta rotación de clientes en general en el mercado, con la posibilidad de migrar portando su número actual y demás, a pesar de toda esa competencia que hay, nosotros estamos mucho más que confiados en lograr los objetivos que tenemos porque tenemos las herramientas para lograrlo.